Dos civiles murieron y otros 19 resultaron heridos durante un ataque de las FARC, hoy a un puesto de control de la policía en Corinto, en el departamento del Cauca. La policía esta noche ya tiene pleno control sobre esa zona. La casa y la panadería que habían levantado durante 30 años los integrantes de la familia Gutiérrez en Corinto, hoy se convirtieron en el epicentro de los enfrentamientos entre guerrilleros y policías. Salieron varios policías heridos, la verdad fue algo muy congacionante. Y mientras que en donde los Rodríguez quedaron dos agentes heridos y cuatro civiles, en otro barrio, La Paz, desde la Loma de la Cruz, los guerrilleros del sexto frente de las FARC enviaron varias granadas en contra de una tanqueta de la policía, pero estas afectaron por las casas del vecindario. Se escuchaba una cantidad de disparos, una tanqueta pues disparaba. Desde el hospital de Corinto, ante la gravedad de las heridas fueron despachados siete heridos hacia clínicas de Cali. Los heridos, la mayoría fueron por esquirlas del artefacto, ¿no? Hubieron 17 heridos, nueve de gravedad. Mientras que en las funerarias de Corinto se hablaban a dos víctimas mortales de estos hostigamientos, en la zona montañosa apareció, atado de pies y manos y con cuatro impactos de bala, un joven de 19 años de edad. Un triciclero que trabajaba aquí de 17 años. Se falta mayor seguridad realmente y por eso le digo a la gente también, le corresponde a cada uno de nosotros ver cómo es que nos organizamos para que este tipo de cosas no nos suceda así. Esta tarde el alcalde de Corinto decretó el toque de queda y unidades del ejército perseguían en las montañas a la fracción del sexto frente de las FARC que realizó esta incursión, que dejó un grave saldo de víctimas y heridos entre la población civil. En Corinto, Cauca, Óscar López Noguera, Noticias Uno, La Red Independiente.